¡Inice compadrito! Soy un diado, te quiero, sin problema ¡Inice compadrito! Yo soy un soltero, un barrantero Dejo a mis pegues, no soy nada feo Yo soy un soltero, muy buquerío Ese es muy cierto, para que no digas Yo soy soltero, solterito soy, y a donde quiero, sin problema voy Yo soy soltero, y con dinero, lo suficiente para darle vuelo Yo soy soltero, con carro nuevo, y con billetes para lo que quiero Yo soy soltero, solterito soy, y a donde quiero, sin problema voy Y nosotros continuamos con lo mejor de nuestra música Llevándoles esta tarde, para que ustedes se la pasen de lo mejor Acompañado de su sonrita, el relámpago, y CPG ¿Cómo dice compadre? Es un ranchero, que la moda, que le gusta el buen vestido Se acorba de detener, porque el mío que se me, se acorba De Chopin, Amarillo y Pantalo, el sabente de cuadritos y su hebilla de jamón Es un ranchero, y el amor, que le gusta el buen vestido Se acorba de detener, porque el mío que se me, se acorba de 150, maría de patalo El mío que se acorba de detener, porque el mío que se me, se acorba de 150, maría de patalo Es un ranchero, y el amor, que le gusta el buen vestido Se acorba de detener, porque el mío que se acorba de 150, maría de patalo Es un ranchero, el amor, que le gusta el buen vestido Se acorba de detener, porque el mío que se me, se acorba de 250, maría de patalo Que le gusta el guarito y su hebilla de jamón ¿Cómo dice compadre? ¡Muy, fue, 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 fue Quienes en el compero, dicen que son los bajos Tienes un taco cubano y un patín canto marrano Y además son de charo Ay, qué chido es, ay, qué chido es Ay, qué chido es, ay, qué chido es Y eso es, y nosotros seguimos A lo mejor de nuestra música Que bien pasa la tarde, junto con mi negrita Nos fuimos caminando, junto con pala lomita Y con comodidad, nos tiramos al pasto Y la hierba se moría, se moría, se moría La hierba se moría, se moría, se moría Como no era muy tarde, nos fuimos más alentos Después diciendo cosas, lo que por ahí siento Y con comodidad, nos tiramos al pasto La hierba se moría, se moría, se moría La hierba se moría, se moría, se moría Hay cosas que no se olvida, que no se olvida Hay cosas que no se olvida, que no se olvida Hay cosas que no se olvida, que no se olvida Hay cosas que no se olvida de nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Como no era muy talento, estuvo al aparento Me fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olviden, no se olviden de nuestra vida Hay cosas maravillosas como un recuerdo de nuestra vida La hierba se movía, se movía, se movía Y nosotros seguimos con la mejor de nuestros monstruos acá Llevándonos a todos bien Esa tarde A Río Vigén Tú me pides llamar o me yo tengo guayada Yo te quiero corazón por ti No voy a pescar Ahí traigo mi pirama muy cerquita de Palma A tu amo estar al agua para ponerlo a pescar Camarón pelo Tú quieres Camarón pelo Te doy Camarón pelo Tú quieres Con salsa y trigo limón Camarón pelo Tú quieres Camarón pelo Te doy Camarón pelo Tú quieres Con salsa y trigo limón Tú me pides llamar o me yo tengo guayada Yo te quiero corazón por ti No voy a pescar Ahí traigo mi pirama muy cerquita de Palma Tu amo estar al agua para ponerlo a pescar Camarón pelo CamaroAT, te doy camaropelo, te doy camaropelo Tu quieres pasar cintín con limón Lupuo de camaropelo, tu quieres pasar cintín con limón Eh, 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 su, 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 su Me quedo para complacer, así es que saludos de salud A la gente que nos acompaña a varios lugares, mi compadrita Me encanta lo bonito, mi compadrita Eso, mi compadrita Eres más de lo que espero Así en tus ojos te miran yo me desespero Si hermanos no te tocan, siento que me duele Necesito dos y te haré de todos Llega con tu vida, bebé Esas son labios que te esperan, ansiosos o te ven Si tan solo te animas a saber que hablas que No entenderías por qué diablo seré yo Tú, solamente tú No necesito de nadie Te puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Yo muero por ver tu mirada Tú, nadie más que tú Y tú, nadie más que tú, chiquitita Y por siempre te querés, hija Y así suena el mismo reloj ут S.P.G. Mi compadrita Y empuisi Ahora es que ya te animas A ver tu rostro en el espejo lleno de diamantl Solo tú, para que todo esto sea mejor que antes Que tú me amas como te amo y todo se está Tú, solamente tú No necesito de nadie, ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te porcé de la nada y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie más que tú Y ahí quedó para complacer Para complacer a mi compa, a ti Eso